Y eso la tiene su nombre redondo A veces los sentimientos necesitan una santa lluvia Y como las amarelas a veces alegrar sus cantares Vaya la gordo, me vaya y ya sabemos donde mandaré Tira la puñacarera, mucha de cosas cantaré Esta es la santa madre, con un monstruo de huevo se acudió Tira la puñacarera, la tira en la tierra, el piso Y acaba de estar en la tierra, el piso Que el ritmo por la razón, y venga la segunda A veces los sentimientos necesitan una santa lluvia Que el ritmo por la razón, y venga la santa lluvia Que bailan por la razón, y en la tierra, el piso Que el ritmo por la razón, y venga la santa lluvia Y hasta cuando me vaya, ya sabemos donde mandaré Tira la puñacarera, la tira en la tierra, el piso Que el ritmo por la razón, y venga la santa lluvia Que el ritmo por la razón, y venga la santa lluvia Gracias por ver el video.